La Policía Valle logró la captura de tres personas y la prevención de un adolescente, quienes serían al parecer los responsables de al menos cinco homicidios en el municipio de Zarzal. Estas personas fueron capturadas en flagrancia mediante dos registros de allanamiento. En el operativo policial se inmovilizó un vehículo blindado. Se desarrolló un operativo policial utilizando toda la capacidad institucional, dejando como resultado la captura de estas personas y la capturación de abundantes sustancias alucinógenas. Además, la incautación de armas, motocicletas y un vehículo blindado. En un trabajo articulado desarrollado con la Fiscalía General de la Nación, se logra dar un importante resultado de contención contra el tráfico local de estupefacientes y el homicidio. Se realiza esta operación en el municipio de Zarzal, en el marco de dos diligencias de allanamiento y registro, que arrojan como resultado la captura de tres personas, tres adultos y la aprehensión de un menor. Estamos también en el marco de este procedimiento. Se logra la incautación de dos pistolas calibre 9 milímetros, marca Glock. Llama la atención que ambas pistolas tenían proveedores de 30 cartuchos de capacidad, siendo adaptados para la comisión de delitos. Igualmente, se incautan los proveedores la munición correspondiente, celulares, que van a ser inmersos en la investigación para profundizar en ella, y abundantes estupefacientes. Estas personas fueron capturadas por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones, asimismo por tráfico de estupefacientes. Llama la atención también en este caso que se incauta, con fines de comiso, un vehículo blindado, vehículo automóvil, marca Volkswagen, y va a ser presentado con fines de comiso, igualmente tres motocicletas que venían siendo utilizadas para la comisión de diferentes delitos. Se investiga además la relación existente en cuatro homicidios, conforme a la uniprocedencia balística de estas armas, que seguramente van a arrojar la vinculación con los últimos homicidios en el municipio de Zarzal. En el operativo fue aprendido un adolescente. Este adolescente de 17 años, conocido como alias Pikachu, venía generando actividades delincuenciales, ya había sido capturado, o aprendido más bien, ya había sido aprendido, y se le está aplicando conforme a la normatividad para niños, niñas y adolescentes, todo el rigor de la ley, conforme a la ley de infancia y adolescencia. Cabe recalcar que a esta organización se les indica haber participado en al menos cinco homicidios en lo corrido del presente año, en disputa del tráfico local de estupefacientes. Automotores inmovilizados se encuentran inmersos en diferentes hechos delictivos, los cuales son mencionados en diferentes entrevistas. Además, se encuentran relacionados en los hechos criminales en esta jurisdicción. El arma de fuego incautada será sometida a rigurosas pruebas balísticas, con el fin de determinar la utilización de la misma en otros hechos de sangre en el departamento del Valle. La munición que se dio con el arma de fuego antes de escrita, es la misma utilizada en al menos tres homicidios. Los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente, con el fin de responder por los delitos de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. ¡Gracias!